En un solo mes del monitoreo que hace la Defensoría del Pueblo al cese al fuego, reveló que se duplicaron los hechos violentos de parte de los distintos actores armados y que el Clan del Golfo aumentó su presencia a 20 departamentos. La vicepresidenta Francia Márquez dice que no es seguro para ella desplazarse al Cauca. Al mismo tiempo, algunas reformas se hunden, otras llegan a consensos, las comunidades dialogantes son ahora las que bloquean, sectores que acompañaron a Gustavo Petro, hoy se declaran en asamblea permanente. La Administración del Estado parece no haber arrancado y sin embargo el presidente dice que hay un relato de los medios de comunicación. La pregunta es si todo esto significa que estamos ante un temprano fracaso del primer gobierno de izquierda en Colombia. ¿Cómo determinarlo? ¿Cuáles serían los indicadores? La respuesta es no, no por ahora y es muy importante que no lo sea porque su fracaso no es el fracaso del 50.4% que votó por él, es el fracaso de la nación. Estamos sí en un proceso de ajuste ante nuevas gobernanzas, activismos, liderazgos desconocidos, unos buenos, otros malos y una política de paz total improvisada, peligrosa y que nada tiene que ver con la búsqueda urgente de cerrar brechas y acabar con los privilegios. Por tres días seguidos, 12 panelistas, el padre Vicente Durán Casas, Ricardo Ávila, María Fernanda Suárez, Andrés Hoyos, María Alejandra Villamizar, Thierry Weiss, Gabriel Cifuentes, Juan Camilo Restrepo, Javier Lafuente, Camilo Granada, Juan Pablo Estrada y Claudia Restrepo, profesionales de diferentes disciplinas, hombres y mujeres de pensamiento liberal que no digan que hicieron un relato de derecha, se aproximaron a dar respuestas sobre el momento que vive el gobierno. No. Varias fueron las conclusiones. Lo primero es que por ahora no hay fracaso, pero sí hay una tensión entre el establecimiento y el discurso que no necesariamente las reformas del presidente. Dos, un gobierno con una agenda de cambio que apenas empieza a adaptarse a las leyes, al control político, en medio de su privilegio por los escenarios de la calle. Tres, que tiene enormes falencias en su equipo de gobierno. Cuatro, que enfrenta a una oposición, la de la impaciencia ciudadana y otra oposición que está no más radical que él mismo. Sexto, que comete el error de plantear la simultaneidad de procesos para lograr la paz total cuando tenía en sus manos una fórmula, la de implementar el acuerdo de paz con las Farc antes de embarcarse en el llamado sometimiento. Y principalmente que no ha entendido que no puede cambiar 200 años de establecimiento y que este país lo eligió para un gobierno y no para una revolución como la cubana, como bien lo dijo Vicente Durán Casas. Entonces, ¿qué debería hacer para lograr los objetivos y unir al país? ¿Qué debería pasar para que en el imaginario de un par de años no estemos eligiendo un bukele o a cualquier mafioso de los territorios? Las respuestas también fueron varias. Que sea capaz de abrir escenarios de diálogo, que ojalá esos escenarios involucren a la academia. Que vuelva a conectar con las comunidades que fueron sus electoras y hoy están en la desilusión ante el exceso de expectativas que planteó en campaña. Que salga de la ambigüedad y los extremos que le sirven para hablarle a sus bases. Que clarifique si hay incentivos y beneficios indebidos a los criminales y corrija. Que le baje sobre todo a la carga de revancha o venganza en todo lo que propone. Y como dijo Camilo Granada, que no confunda lo público, lo estatal con lo colectivo. Y así todos podríamos estar más en sintonía con la urgencia y la necesidad de ser más igualitarios, más compasivos, más tolerantes. La pregunta es, ¿lo es usted, presidente?